Bueno amigos, en este video quiero que conozcan un poco del Parque Ferrán en la ciudad de Eustis, en el centro de la Florida, Estados Unidos es un lugar muy bonito para venir en familia disfrutar de la naturaleza y de la creación del Señor es sin duda un lugar muy bonito para que puedas venir y compartir acá de este sitio natural para toda la familia en el que tienes también acá un laguito bien grande y hay muchos sitios para caminar y entonces compartir y pasarla muy bien Bueno, esto es parte del Parque Ferrán acá estamos casi a una hora de la ciudad de Orlando en el centro de la Florida, Estados Unidos si has estado acá, sabes que es un lugar muy bonito para que puedas venir con la familia y los amigos compartir de un espacio natural muy especial aquí provoca a través entonces la cestica esa típica del picnic un sanguchito, un juguito y pasarla muy bonito así que te invito a que visiten este lugar y disfruten de cada uno de los rincones de este lindo parque el Parque Ferrán en el centro de la Florida es pequeñito pero sin duda que es muy acogedor muy sencillo, muy humilde tiene diferentes banquitos aquí está un muelle pequeñito con su advertencia para que uno no vaya ahora a caerse al agua y disfrutar de la vista acá de este lago sin duda que es una opción muy especial para venir con toda la familia Artesna en la familia 5 6 6 6 13 14 15 16 15 Gracias por ver el video 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 Y ya sabes, si te gustó este video Te invito a que le des like Manito arriba Te suscribas al canal Y actives la campanita Nos vemos en un siguiente video